Música 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 Ya la vieron? Aparte de fe ridícula Música Música No se quien le dijo que se ve bien con este gorro Está espantosa Está llenando la cara de ganos Debe ser espantosa ser como yo Mua Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Son odiosas! Las conozco desde la pre-historia y se sienten lo-máximo No me importa Yo sé que soy unica y diferente Eeeeeeeeeee ¡Oye, ¿ y ese gorro? Me gusta mucho ¿A poco no está lindo? No ¿Ya vieron con quién está Monica? No me extraña nada que el mono se junte con Lucifer Por el poder de la mangana... ¡Lel! ¡Ya llegué, ma! ¡HOLO! ¿Cómo le fue usted en su primer día de clases? De la verga Ya tengo una amiga ¡Ay! Bueno, ¿y cómo se llama? ¡Monica K! Me encanta la caca, mi amor Yo te dije que ibas a tener muchísimas amigas ¡Sas! Aunque también hay unas niñas que se crean sos ¡HOLO! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡ apruebete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!